Feliz y bendecido sábado 3 de octubre, continuamos nuestra formación, estamos al final de la obra del hombre. Después de haber revisado algunos fallos que hay en nuestra vida, tenemos que decir que es de sabios rectificar, es de sabios rectificar. ¿Podemos equivocarnos? Sí. Toda tu vida es y seguirá siendo así, caer y levantarte. Entonces nos preguntaríamos, ¿no será posible llevar una vida nueva? ¿No es posible entonces la santidad? Sí, sí es posible, porque la santidad, la vida nueva, no consiste en no caer, sino en llorar y reparar. En llorar y reparar, con sinceridad siempre. Lo demás lo hará siempre el Señor. Dios irá moldeándonos, Dios irá acomodándonos de nuevo, como aquel alfarero que toma el barro y vuelve de nuevo a hacer la vacina. En eso consiste. Es de sabios rectificar. Lo importante no es decir, bueno, pues como estamos pecando, como estamos obrando mal, pues ¿para qué voy yo a hacer esfuerzo? ¿Para qué voy a tratar de hacer las cosas bien? Si al final voy igual a seguir pecando. Entonces eso no sería rectificar. Es darnos cuenta que hay cosas que están mal en nuestra vida y hay cosas que hay que corregir. Por lo tanto, cuando comenzamos esa corrección, ya estamos caminando hacia la nueva vida, estamos caminando hacia la santidad. Que el Señor nos ayude a rectificar las cosas que no están bien dentro de nosotros, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.